Si usted ve en el escrutinio faltaba, iba en el 98.4%, faltaban 8 mesas por escrutar y gracias a Dios pues esa era la parte fuerte de nosotros que era la comuna 7. Entonces ahí pues gracias a Dios se pudo repuntar, pero todavía esto no está decidido, estamos en instancia, después viene la departamental, pero hay que tener mucha mesura y mucha prudencia. En el escrutinio se encuentra, ya pasó la parte de contabilización del registro electoral, ahora se encuentra en la parte municipal. De todas maneras tenemos que tener mucha prudencia, esperar los resultados con mucha paciencia y aceptar lo que la ley pues otorgue y lo que ellos decidan que es lo más justo y lo que es realmente lo que fue justo para este gobierno y para esta barranca Bermeja. Sí, que seamos prudencia y seguro que esto no se trata de pelear y nada porque la persona si yo hubiera estado adelante y la otra todos queremos ganar, pero de todas maneras esperemos, esto es una contienda electoral de amigos y esperemos que sea lo mejor para Branca y yo le dejo todo en manos a Dios que sabe que nosotros hicimos las cosas bien y si él me da la oportunidad bien y si no también la acepto.